Hola, hola, yo soy Matfer y esto es Chicas Cosmo. La mañana de hoy la noticia de la ruptura oficial de Jennifer López y Alex Rodríguez llegó a aparecer en los titulares de todo el mundo. A través de una declaración conjunta donde se confirmaba el rumor que desde hace ya algunas semanas estaba sonando bastante fuerte, bueno, tomó por sorpresa a algunas personas, por lo cual de inmediato no tardaron en reaccionar ante la noticia en las redes sociales. Y la verdad lo que se dice es bastante, bastante curioso. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Alex Rodríguez publicó algo muy interesante horas antes de que se hiciera oficial su separación de Jennifer López. Así como lo escuchas, desafortunadamente para los fans de esta famosa pareja, la noticia ha sido confirmada. Jennifer López y Alex Rodríguez decidieron dar por terminado su compromiso a través de una declaración pública en donde aseguraron que se habían dado cuenta de que eran mejor como amigos que como amantes. Y aunque no comentaron alguna razón extra por la cual decidieran terminar su compromiso de dos años, bueno, para algunas personas resultaba más que evidente el hecho de que la relación tenía ya algunos meses en crisis. Curiosamente, después de darse el anuncio, algunas personas vincularon la noticia con la última publicación que realizara Alex el día de ayer, 14 de abril, en su historia de Instagram, donde mostraba numerosas fotografías de él, de Jennifer López y de los hijos que han tenido en relaciones separadas. La canción que eligió para configurar el video fue nada más y nada menos que el éxito de Coldplay, Fix You, en donde la letra de la canción dice cuando haces tu mejor esfuerzo pero no tienes éxito, cuando obtienes lo que quieres pero no lo que necesitas, cuando te sientes tan cansado pero no puedes dormir, atascado al revés y las lágrimas corren por tu rostro, cuando pierdes algo no puedes reemplazarlo, cuando amas a alguien pero se desperdicia, podría ser peor. Curiosamente, Alex también etiquetó el nombre de usuario de Jennifer López en Instagram dentro de la publicación, lo que después algunas personas interpretaron como una advertencia de lo que vendría. Aparentemente, la gente se encuentra en este momento dividida sobre la verdadera razón que llevó a la relación a su fracaso. Mientras que algunos culpan a Alex Rodríguez por haberle sido supuestamente infiel a Jennifer López durante su relación, bueno, muchos otros, aseguran que la verdadera causante del rompimiento fue nada más y nada menos que la diva del Bronx, esto debido al largo historial que tiene de relaciones fallidas. Pero, ¿será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente Alex Rodríguez le haya sido infiel a Jennifer López o crees que Jennifer López no puede acoplarse a una relación sana? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.